¡Suscríbete al canal! 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 lleno de gas y los pulmones prácticamente están vacíos. Estos animales con este grado de hemorismo llegaban vivos, que es la diferencia importante comparada con cetácea. Los aeropuertos necroses eran muy similares a los observados en cetácea. Sobre todo la aurícula derecha, muchas veces completamente distendida por el gas, a veces también izquierda, el xenomenoso, en estos casos las dos aurículas completamente llenas de gas. En la coca de vacía se veía el corazón latindo en vacío, no movían nada de sangre. Todos los vasos mesentéricos, los vasos sanguíneos, las venas vásticas, los riñones, las venas renales. Incluso en animales severamente embolizados veíamos como que parte del plasma sanguíneo trasudaba a la cavidad celómica, como que el animal se desoraba en vida. Estos animales tendrían a tener hematocritos bastante altos. En histopatología, las lesiones observadas en distintos órganos, también una vez más eran muy similares a los observados en maníferos marinos, con enfermedades compresivas o sospechosos o con posible enfermedades compresivas. Tanto en corazón, hígado, pulmón, riñón, se veían signos compatibles con la formación de burbujas de gas, intravascular o trombosis, ¿no?, en algunos vasos. Eso os voy a preguntar a la manera de verlo con más detalle. En cuanto al diagnóstico final, pues bueno, podíamos concluir en base a toda la clínica y la parte, digamos, macro y micro. Estábamos ante casos de enfermedad descompresiva y tratamos de crear una entidad patológica nueva en esta especie y la tratamos de algún modo de clasificar en tres grados, ¿no? El grado 1, con el embolismo leve y el gas prácticamente se evidenciaba solo en la región renal. El grado 2, con el embolismo moderado, donde el gas, además de piñones, empezaba a aparecer también en vasos hepáticos. Y el grado 3, cuando hablamos de embolismo severo, donde además el gas se veía reaccionando por toda la economía del animal incluyendo cámaras cardíacas y grandes vasos, ¿no? Interesante es que no necesariamente a más profundidad, o sea, los animales capturados a más profundidad tenían más gas, había animales sacados de 30 metros con mucho gas por arrastrero, animales sacados a 70 metros que no tenían nada de gas. Lo que sí que parecía es que sistemáticamente los animales procedentes de trasmayo tenían mucho más gas que los animales procedentes de arrastre, ¿vale? Y el trasmayo es una técnica que mantiene al animal sumergido muchas más horas. El arrastre en Valencia suele durar entre 4 y 6 horas, mientras que el trasmayo del animal está sumergido entre 24 y 48 horas. Lo cual tendría más que lo gas sobre el cálculo. Bueno, tratamos de establecer la técnica de diagnóstica precoz desde el punto de vista del centro de recuperación que nos permitiese diagnosticar la enfermedad descompresiva como la que lleva el animal, más sencilla, sin tener que llevar el animal a un TAC. Y vimos que realmente la radiografía simple y la radiografía suficiente tiene una, digamos, una sensibilidad suficiente como para encontrar, digamos, gas intravascular, ¿no? En la radiografía dos o mental, la presencia de gas en renal, como en casos leves, no es muy evidente, pero la radiolateral enseguida es bastante patente que en un animal sin gas no aparece, y en un animal con gas que es que justamente detrás del pulmón tenemos una manchita negra, que es un caso moderado de enfermedad descompresiva, por lo menos la sensación de gas en bolia gaseosa. En la hemorragía renal se ven pequeñas burbujas de gas para encima de renal y, desde luego, las venas renales tal y como si corresponde con la radiografía. En casos leves, ya en el TAC, veíamos que, aunque la presencia de gas en riñones o en hígado fue muy moderada, hace falta en el sistema nervioso y estas tortugas tenían sintomatología neurológica, se acercaron de igual o muy similar a lo descrito en humana, en médula espinal o en algunos casos también incluso en cerebro, más allá de que no hubiese gran cantidad de gas intravascular en el resto de la economía del animal. Realmente, nos planteamos cómo tratar estos animales, en los casos leves, muchas veces el animal no moría y, realmente, incluso aunque no aplicásemos un tratamiento y hicimos un tratamiento de soporte con fluidos, oxígeno y demás, el animal salía adelante, pero en los casos, digamos, moderados, realmente el animal terminaba muriendo si no hacíamos un tratamiento hiperbálico. Y los casos muy, muy graves realmente nos llegaban muertos porque pasan varias horas entre que el pescador saca la tortuga a su perfis y el animal se empieza a embolizar y nos llega a nosotros, a veces pasan 12, incluso 24 horas. Entonces, no hay tiempo para la recompresión y el animal muere antes. Realmente, en estos animales que se nos morían con embolismo moderado, nos planteamos intentar recomprimirlos, sospechando que era enfermedad descompresiva ante lo que estábamos, ¿no? Entonces, no teníamos... Estuvimos buscando cámara hiperbárica, no era fácil acceder a una y, probablemente, presuriríamos a los animales en el autoclave de la clínica. Entonces, hicimos una tabla de descompresión, digamos, la que se utiliza para la humana, empezando a una presión con oxígeno puro, en humana se hacen fases de oxígeno puro con aire atmosférico en 5 minutos, y nosotros no teníamos en el autoclave la posibilidad de hacer estos cambios de gases. Entonces, hicimos un protocolo directamente con oxígeno puro durante todo el proceso, empezando en algunas atmósferas para no pasarnos, no causar toxicidad, y luego, progresivamente, dar una bajada a una atmósfera y mantenerla ahí otras tres horas y luego ya bajar, ¿vale? Como os comentaba, las tortugas llegan con sintomatología neurológica, muchas veces por la presente formación de burbujas en... Bueno, realmente hemos recomprimido dos tortugas, aunque ha habido otras tortugas que han resuelto siempre compresión, pero casos moderados graves, o sea, más o menos graves, hemos recomprimido dos, y la sintomatología neurológica crítica era este plegamiento de aletas por debajo del plastrón o del caparazón, no sabemos o interpretamos que como signo de dolor, porque en principio es una patología bastante dolorosa. El autoclave de la clínica, que era la unidad cámara que al final encontramos como que podíamos meter presión, la podíamos controlar más o menos, a través del deshabo de autoclave conectamos un cilindro de oxígeno y mediante el manómetro de la autoclave podíamos controlar la presión al que era para la que se metíamos al animal y realmente los animales que metimos en la autoclave se salvaron y además salían completamente, de entrar en una fase completamente comatosa, salían completamente enérgicos, la sintomatología neurológica se había resuelto y lo que es más importante son los cambios posteriores, tanto en la radiografía simple como en el TAC, el gas que se veía intravascular tanto en riñones como aquí en el hígado y el pulmón que se veía completamente o mucho más reducido, se re-expandía y la sintomatología clínica desaparecía. Bueno, básicamente las conclusiones es que tenemos que tener en cuenta en base a estos hallazgos que las tortugas marinas pescadas realmente pueden tener enfermedades compresivas incluso aunque el pescador sabe que el animal está basado cuando lo saca superficie que sería lo normal y esto debe modificar o al menos reconsiderar los protocolos actuales y los que se indican que si la tortuga cuando la recuperas del palangro del arrastre está prácticamente normal la debes devolver al mar porque realmente ese animal puede estar sufriendo o puede terminar sufriendo enfermedades compresivas. Además, las técnicas de diagnóstico por imagen sencillas como la ecografía o la radiografía pueden ser suficientes para hacer un diagnóstico precoz y detectar una enfermedad y la técnica de recompresión desde luego parece ser eficaz en casos por lo menos moderados o incluso severos y si quiese a tiempo. Así bueno, nuestra idea es que las tortugas procedentes de pesca occidental deben descartar o sea, se debe descartar que no tengan gas intravascular antes de su liberación y valorar también si incluso los dispositivos que están diseñados para la exclusión de tortugas en arrastreros pueden estar liberando animales con descompresión parcial al menos, ¿no? Y desde luego un punto fundamental es incluir el embolismo gaseoso en esta especie como parte de diagnóstico diferencial en casos de hallazgos de tortugas varados en playa sobre todo cuando no aparece ningún otro tipo de signo compatible que justifique a la muerte del animal. y en diversos que os lo agradecemos a todos. Aplausos 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 Aplausos